De verdad que las imágenes son bastante fuertes por todo lo que ha ocurrido, Bania, y en este momento vamos a establecer contacto con nuestra periodista, ahora Maldonado, que justamente se encuentra en el lugar, para que tú nos puedas ejemplificar, explicar qué es lo que ha quedado, imágenes que vemos de lo que sucedió ayer, pero también qué dicen los vecinos, qué dice la gente que está alrededor, porque fueron momentos de zozobra, querida Aurora. Exactamente, desde la tarde comenzó justamente este incendio acá en la fábrica de alcohol, en la zona de Villa Bolívar F, acá en la ciudad del Alto, lo que te mostramos ahora son las estructuras de lo que se quedó tras este incendio, muchos vecinos quedaron impactados, preocupados, porque fueron minutos eternos para ir, por hoy vamos a hablar con una de las vecinas que está justamente al lado de esta fábrica, para que nos relate un poco de lo que pasó, y aquí ya comenzó este incendio. Buenos días, este empezó a las 3 y media, y nos empezamos a alarmar los vecinos, y le ayudamos con extintores, pero también con mangueras, porque es lo único que podíamos ayudar en el momento, de ahí llamamos a bomberos, y llegaron y empezaron a apagar las llamas del fuego, pero aún así se extinguieron más, entonces empezaron a ir a más bomberos, más vecinos, y entre todos, entre todas, con la colaboración de todos los vecinos, policías, bomberos, top, todos, empezamos a apagar las llamas del fuego, con vales de agua, con aceite, la verdad fue un susto muy grande, tanto como para los vecinos de las casas de al lado, de aledañas, perdón, y tanto como para los vecinos en general de la zona. ¿Llegó las llamas hasta tu casa? ¿Qué hiciste en ese momento? Gracias a Dios, no, estaba a punto, pero más bien la pared no cayó, porque si se caía la pared, ya estábamos que iba a entrar las llamas a este lado, más bien con la pared, como con la ayuda de los vecinos del colegio, del lavado aquí a la vuelta, nos han brindado con agua, con vales de agua, incluso de sus domicilios, a una cuadra atrás trajeron agua, porque el volumen del agua estaba bien bajo, porque todos estaban llenando agua, de aquí al frente, de todo lado, nos han brindado con agua, de aquí atrás también tienen maquinaria, estábamos todos asustados, porque es muy peligroso. ¿Qué se sabe de este lugar? Se dice que es una fábrica de alcohol, ¿qué movimiento había como vecina? ¿Qué viste? Nada, solamente el día que descargaban alcohol, nada más, yo creo que debes de partir en las tiendas, supongo, no sabía decirle con mi exactitud, porque en el día no se veía mucho movimiento. Seguramente el olor también era muy fuerte, ¿no?, por este sector. Ayer estaba muy fuerte, ahora no, ha bajado un poco, porque esto estaba lleno, lleno, lleno de agua, aquí estaba, el agua no salía, incluso han cavado ahí para que salga el agua, y nada, y todas las policías han ido, bomberos, todos, todos, ha sido un trabajo arduo para tantos bomberos, policías y vecinos. Realmente un trabajo arduo, lo que se ha llevado adelante ayer, justamente por los bomberos, se extendió por lo menos a las altas horas de la noche, porque no se podía sofocar estas llamas, fue muy complicado el trabajo para los bomberos, y quedaron estas estructuras de lo que te mostraba, en un inicio del almacén que se tenía también de alcohol. Aún no se sabe si este era clandestino, está en investigación, ¿qué habría ocurrido y cuál sería la cosa principal? Nos dicen que preliminarmente una chispa habría provocado este fuego, este incendio que se registró en este sector, pero esto es lo que quedó tras el incendio que se registró ayer en la tarde de este domingo. Es que es increíble, Aurora, lo que tú nos estás mostrando, lo que nuestros colegas de la unidad móvil están reflejando. Mire, por favor, esto es lo que ha dejado el incendio de ayer tan fuerte y tan grave. La gente, como bien escuchábamos, estaba muy preocupada, porque temían que las llamas puedan expandirse a las otras viviendas, y que esto pueda ser aún más trágico. Estaremos al pendiente de cuál es el informe final que presente la unidad operativa de bomberos, y nos digan exactamente qué pudo haber ocasionado esto. Tú nos indicas una chispa, sin embargo, vamos a esperar a ver cómo avanza todo esto, porque es la probabilidad más grande. Así que estaremos al pendiente. Gracias, Aurora Maldonado, y no se olviden que al día siempre está presente en la Ciudad del Alto.